¡Ay, pero este bombillo mío! ¡Ay, pero este bombillito no, no, no! Con mi bombillito me voy a la pista Con mi bombillito me voy a la pista ¡Que no me apague el bombillito! ¡No, no, no! ¡Que no me apague el bombillito! ¡No, no, no! Cuando yo te veo, siempre se me siente Cuando yo te veo, siempre se me siente Y aunque tú lo apagues, de nuevo se prende Y aunque tú lo apagues, de nuevo se prende ¡A que no me apague el bombillito! ¡No, no, no! ¡A que no me apague el bombillito! ¡No, no, no! Yo nací con eso, nadie me lo quita Yo nací con eso, nadie me lo quita Con mi bombillito me voy a la pista Con mi bombillito me voy a la pista ¡Que no me apague el bombillito! ¡No, no, no! ¡A que no me apague el bombillito! ¡No, no, no! Cuando él se me prende, nadie se me pega Cuando él se me prende, nadie se me pega Porque el torcerito es pura candela Porque el torcerito es pura candela ¡A que no me apague el bombillito! ¡No, no, no! ¡A que no me apague el bombillito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no